Vamos a continuar esta mañana, tenemos aquí en el estudio la visita de alguien que estoy seguro le va a llenar de alegría a todas aquellas personas que tienen interés en saber cómo pueden tramitar su pasaporte norteamericano, quiénes pueden hacerlo y por qué pueden hacerlo. Esta mañana nos visita la vicecónsul Michelle Suárez y ella nos va a platicar precisamente cómo es que podemos tramitar un pasaporte americano, un pasaporte de los Estados Unidos para un menor de edad. Supongo que resulta lógico entender quiénes serían los candidatos y por qué estarían viviendo aquí en la ciudad de Tijuana. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias y saludos al auditorio de Como Cada Mañana. Gracias por esta oportunidad de platicar sobre un evento muy importante. Dinos de qué se trata esta feria. Bueno, esta feria se llama Documentalo Ya. Es una feria de información y también de trámite de pasaportes americanos para hijos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos que viven aquí en México, migrantes o deportados. Entonces, esto es importante. Se llama Documentalo Ya. Y claro que tiene que ser así porque a veces por ignorar cuál sería el procedimiento, muchos papás que tuvieron la suerte o la fortuna de tener a su niño en territorio norteamericano, pero pues no viven en Estados Unidos ni tienen un estatus legal que les permita vivir allá, su hijo ya tiene unos derechos, es ciudadano norteamericano. Sin embargo, el otro caso que tú mencionas es aquellos que pues sí trabajaban, vivían allá, pero fueron deportados y se vinieron con todo y su niño, ¿no? Sí. Estas familias viven dificultades de acceder a servicios públicos, por ejemplo, de educación, salud y vivienda, debido a la falta de documentación apropiada. No saben cómo documentar sus hijos ni en Estados Unidos ni aquí en México. Entonces, es una oportunidad de documentar sus hijos y también de hablar con instituciones mexicanas. Vamos a tener creo que 12 instituciones ahí en la Feria de Información. Entonces, hay los dos lados del evento. Favoroso. Instituciones como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional, DIF ESIPAL, Sistema Estatal Educación Popular, Casa del Migrón, entre otros. Oye, eso está fantástico. Por lo tanto, esta feria no se van a sentir desamparados, ¿no? Con nadie se entienda su idioma. ¿Dónde vas? La feria es el 2 de octubre a la 1 de la tarde y la instalación está en el consulado americano aquí en Tijuana. Está ahí, ¿verdad? Y la nueva. Muy bien, pues hay suficiente espacio, la verdad, que hasta para estacionarse, ¿verdad? Exacto. Oye, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Quiénes son los candidatos? Por ejemplo, niños de hasta qué edad pueden realizar este plan de sus papás? De 18 años hasta 18 años. Es muy importante mencionar que la situación, mis padres no importan, pueden venir, es solo para hijos, ¿ok? Es muy importante mencionar que si quieren ir a este evento, tienen que ir previamente, ¿ok? Ah, muy bien. Eso puede mandar a citizenship.gov. Perfecto. Esta cuenta de consulado la vamos a publicar en nuestra página de Facebook porque, pues, yo sé que puede resultar a veces un poco complicado recordarlo, identificarlo de oído, ¿no? Así es que para que resulte más fácil. Lo que tengo que hacer entonces yo como papá es enviarles un correo a esta dirección y ¿qué les digo en ese correo? Que quieren una cita durante el evento, documentalo ya, ¿ok? Después, alguien del consulado va a responder con una lista de documentos necesarios y el tiempo de su cita. Si no quieren una cita, solo quieren venir para hablar con las instituciones mexicanas, no es necesario mandar un correo. Es abierto al público. Y nos podrías dar por adelantado más o menos cuál es la lista de requisitos que les piden para tramitar este pasaporte. Sí, en general necesitan documentos como evidencia de su ciudadanía, acta de nacimiento en los Estados Unidos y identificación. El acta de nacimiento, ¿qué pasa para aquellos que no lo registraron en Estados Unidos y nada más tienen el certificado de nacimiento del hospital? Sí, eso es un poco más complejo. Entonces, por eso deben mandar el correo. Ellos te van a preguntar esas cosas y dan más información para esas situaciones más complejas. Una pregunta, yo me imagino que cae en el mismo rubro, nos pregunta el público, ¿qué pasa si tuve algunos antecedentes como papá? ¿Puedo llevar de todos modos a mi hijo? ¿No tendría ningún problema? Sí, pueden llevar sus hijos. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Algún número telefónico aparte de una página web donde se pueda meter la gente para buscar más información? La información, ese correo también pueden ir a tijuana.usconsulate.gov con V de Víctor. Perfecto, ahí lo tenemos. Michelle, muchísimas gracias. Ojalá vengan más seguido. Es un buen momento de contacto. Gracias. Michelle Suárez, vicecónsul, aquí con nosotros en Convocada Mañana.